Y ya andamos por aquí, son cuarto para las 9 de la mañana Y ya nos amaneció, dormimos muy bien Y tenemos hoy a nuestro único invitado de por aquí Don Kit, ¿qué pasó Kit? Llegó ayer en la mañana, muy buena onda Kit Muy acoplado a la casa, muy acoplado a la manada Se lleva muy bien con todos, es muy juguetón, es muy entron Es muy lindo Don Kit, ya deja de comerte el pasto Kit Órale, ya, 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 deje ahí, deje ahí, deje ahí, deje ahí Bueno, aquí está Kit, comiendo pastito Estoy comiendo pastito, muy buena onda Don Kit Y luego por acá, ¿quién está? A ver, aquí están estos locos Viendo la ardilla, ¿qué pasó? Vamos con Messie François Cuéntanos, Messie François, ¿qué hay ahí? ¿Una ardilla? Ah, una ardilla, sí, sí, sí Y ahí está el chato también, queremos subir al árbol Les va a costar un poquito de trabajo atrapar a esa ardilla Ya verán, ya verán, imposible que la atrapen, que se le aproximen ¿O no, Messie François? Ahí está, órale, qué bárbaro, qué cazadores todos Luego por acá tenemos a la bombi, a Bingolingo y al chato A ver, chatito, enséñanos tu volley Ay, ¿quién trae un volley? ¿Quién trae un volley? El chato trae un volley Ahí está también muy atento, viendo la ardilla Ya está Bingolingo Enomil, ¿quién está la ardilla? Busca la ardilla, Enomil Eso, ¿dónde está la ardilla, bingo? Eso, muy buena onda estos locos Aquí están ahí Y luego aquí, Messie François, que sigue ladrando Creo que ladrando la va a poder atrapar Y por último, espérate, espérate Y por último tenemos a la pumpi-dumpi ¿Qué pasa, pumpi-dumpi? A ver, ¿dónde andas? ¿Dónde anda mi pumpi? ¿Dónde anda mi pumpi-dumpi? Bombita Venga, bombita Eso, eso, la bombi Bueno, ahí anda también muy cazadora ¿Qué pasa, bombita? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, aquí medio incómoda la toma ¿Verdad, Messie? Y bueno, ahí siguen Yendo a la ardilla No van a poder, no van a poder ¿Qué pasa, pumpi-dumpi? ¿Tú qué dices? Ay, ay, ay Eso, 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 eso Muy bien, locos Y bueno, vamos a estar muy tranquilos por aquí Que solo tenemos un invitado Va a ser un viernes muy rico Y como dice ¿Quién quiere correr? Eso, la bombita quiere correr Muy bien, y chata también No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Y seguirnos en redes sociales Y así La casa de Messie